Cuando yo era chiquitito tenía un perro muy bonito, era un perro especial. Brandon se hacía llamar, a la gente se comía, a mis amigos les mordía. En el gato se meaba, era el perro al que yo amaba. Brandon, 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 es un perro especial. Brandon, 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 es un perro anormal. A la hora del paseo él me decía wow wow, yo le decía te la cascas, hoy no salgo yo de casa cuando iba a follar. Yo nunca le dejaba hasta que ya lo caparon y las ganas le quitaron. Brandon, 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 es un perro por trillón. Brandon, 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 la madre que nos parió. Brandon, 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 Brandon Brandon, cuando yo era chiquitito tenía un perro muy bonito, era un perro especial, Brandon se hacía llamar a la gente, se comía, a mis amigos les mordían, en el gato se veaba, era un perro al que yo amaba.